Música Aquella rosa muerta en la calle se verá Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habrás sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de mal Si no te supe amar y no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a verte otra vez Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar y no fue por ti No creo en el amor y no es por ti Si no te supe amar y no es por ti Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos